Sonrisas incómodas Preguntas oceánicas Y caen todas las trampas La tonta de ella La que improvisa Lo que le da la gana La estrella consentida Vete tú a ver si no es La actriz más mala que hay Es una tal, es una cual Es una parasita supersocial Y al final, de repente Se descubre y resulta que ella no era la mala Que tenía una hermana gemela que se disfrazaba Si de repente aparece y resulta que ella no era la mala Que tiraba de gafas, pelucas, pañuelos y batas largas Mañana daré una performance secreta En solitario, en un sitio privado Y ha dicho suficiente Y ha dicho suficiente Ha dicho demasiado Y se hace la dormida Para no hablar tanto La que se traba La que se traba La que se castiga La que le da la risa Vete tú a ver si no es La actriz más mala que hay Que si es una tal Que si es una cual Que si es una supersocial Si de repente aparece y resulta que ella no era la mala Que tiraba de gafas, pelucas, pañuelos y batas Y al final de repente se descubre y resulta que ella no era la mala Que tenía una hermana gemela que se disfrazaba